Colima se suma a la lista de estados del país que legislan a favor de evitar el consumo de alimentos considerados no saludables, principalmente para los estudiantes de educación del nivel básico y media superior. Por lo tanto, queda prohibido y se retirará la venta de alimento chatarra en las escuelas. Con esta reforma se estimula el derecho de la niñez a una alimentación sana, dio lectura al dictamen la diputada de Movimiento Ciudadano Remedios Olivera Orozco. Deberá generar acciones que eviten y desincentiven el consumo de bebidas azucaradas y alimentos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadido que establece la norma oficial mexicana correspondiente. Fracción vigésima novena, prohibir la distribución, venta, exhibición y suministro en cualquiera de sus formas de bebidas azucaradas. Y alimentos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadido que establece la norma oficial mexicana correspondiente en instituciones públicas y privadas de educación básica y media superior. Capítulo vigésimo segundo. Derecho a una alimentación saludable. Artículo 100 bis 3. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una alimentación saludable que asegure su pleno desarrollo físico y mental. Este derecho será el eje de la política pública de seguridad alimentaria del Estado. La desnutrición y la obesidad entre niñas, niños y adolescentes son asuntos de salud pública en el Estado. El coordinador de la fracción del PAN, Fernando Antero Valle, indicó que se modificó la propuesta original para no afectar más al pequeño comercio. Y que es importante este apoyo de esta iniciativa, como se pronuncia. También decir que el apoyo para los niños, el apoyo para los jóvenes, tiene que ver principalmente con las unidades económicas y por eso el apoyo irrestricto al proyecto en cuestión. El poder ejecutivo del Estado y los gobiernos municipales deberán crear programas de educación alimentaria. También las escuelas públicas y privadas promover la enseñanza de la nutrición. Los centros educativos serán espacios protegidos de la publicidad de bebidas o alimentos de alto contenido de calorías, azúcares, sodio o grasas. Se harán campañas de promoción del deporte. Para Noticias 12.1, Sobeida Moreno.